¿Y tú? ¡Nada! ¡Nada! ¡Madre mía! Ya sé, por eso estás el paro, vamos. ¡Ah! Bueno, ya sé, no pasa nada. Aquí, en la noche de hoy, vais a tener el trabajo Machachi Piruni. Muy fácil. Lo que vais a hacer es ser los coreógrafos del público. Lo que vamos a hacer es aprendernos a bailar la canción, todos también la van a bailar y vosotros tenéis que vigilar que todos la hagan bien. ¿Vale? ¿Vale? Deditos así. Muy bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer los adultos es cantar la canción de los kitubus. ¿La sabéis? ¿Sí o no? Muy fácil. Es... A ver vosotros. Un poquito más de volumen. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Y lo que vamos a hacer nosotros junto con todos los niños y niñas es... Niños y niñas, poneros de pie. Todos de pie. Muy bien. Porque vamos a bailar. Muy fácil. La canción de los kitubus. Cuatro pasos. El primero es... La, 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 la. Fácil. Pasito al lado, pasito al otro y las manos arriba acompañando el paso. ¿Vale? Y los adultos cantando. A ver, vamos a hacer una prueba. Muy bien. Lo hacéis perfectamente. A ver. Perfecto. Ahora, segundo paso. El mismo, pero con saltitos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Súper fácil. ¿A que sí? Sí. Tercer paso. Vamos a girar. A ver, todos girando. Y el cuatro paso es... Cuatro pasitos delante y cuatro pasitos atrás. Así de fácil. ¿Vale? Yo os voy a ayudar. Voy dirigiendo y todos los adultos cantando. ¿Vale? Ahora probemos con música. Vamos a ganar la play.